Música Hola Duarte, también el rescate, mi nombre es Mateo Rodríguez y necesito de su ayuda parce Es que el fin de semana cumplió años y mi mamá me puso de condición a lavar las escalas Y que pereza mi viejo, ayúdenme a comer ese favorcito Buenos días Muy buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios y tú Muy bien, yo soy Duber Castaño de TM al rescate de Telemedellín Y aquí vive Mateo Sí señor Es que él nos pidió ayuda para venir a lavarle unas escalas con él Pero tan conchudo, ¿cómo es si yo lo mandé fue a él? ¿Cómo es si usted no sabía? Pero bueno, yo te autorizo para que... ¿Me das permiso entonces de ayudarle? Sí señor, claro Está muy vivo Mateo, pues pidiendo ayuda y era una tarea de él Ay sí, horrible, conchudo Que cumpleaños en estos días Pero bueno Bueno, entonces si usted me lo llama y me da permiso, pues entonces nos ponemos Sí señor, muchísimas gracias, Dios te bendiga Gracias ¡Mateo! ¡Ey Duber! ¿Cómo estás mi hermano? Es que Mateo, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios Yo no Ah, bueno papá, por aquí cumpliéndole la visita Oye, ¿tu mamá no sabía que yo te iba a llevar con esas escalas? No parce, la que me salvo, mijo Qué pedres, a la verdad, escalas parce ¿Cuáles son estas? Sí, todo esto, sí Arriba de mi abuelita Me tocó lavar todo eso Listo, yo traje una máquina para lavarla Entonces vamos a organizar y comenzamos Segundo Te va a tocar mojarte al menos, pues Vale, pues Mateo, esto es lo que yo traje para lavar a la fachada, pues para lavar esas escalas Segundo Listo, sí, esto es una fachada, no es la de escalas, no es la fachada de la casa Esto es una extensión larguísima que necesitamos para conectar esta hidrolavadora ¿Alguna de las has manejado? A ver, dalo, parce Bueno, entonces esto así, ¿qué necesito para que esto funcione? Quinto una manguera larga Vale, pues ahí yo tengo una, no me preocupes ¿Vos tenés una en la casa? Sí, no Dicen, vamos a conectar la manguera y cuando vengas te explico cómo funciona la hidrolavadora y cómo se hacen las conexiones ¿Qué es una hidrolavadora, Mateo? Una hidrolavadora como tal es un compresor, un compresor que genera presión Entonces, por esta manguera va a entrar el agua con la presión normal de la llave de la casa Y cuando salga por aquí, por detrás, por la otra manguera a la pistola sale totalmente a presión ¿Qué ventaja tiene eso? Ahorras agua cuando estás lavando y no necesitas detergentes ni nada de esos químicos Solamente con la presión del agua vas a ver la diferencia Vamos a conectar la manguera de la fuente de agua de tu casa ¿Qué es lo primero que necesitamos? Unos empaques Si no tengo estos empaques, va a botar agua por todas partes Entonces, pilas Y como el agua está a presión, vamos a tratar de ponerle uno o dos según lo que necesitemos Vamos a ver cómo nos trabaja La ponemos aquí Vamos a conectar a la extensión, por favor, a la extensión que yo traje Mateo, esto es lo que te decía Normalmente puede quedarnos una juguita de agua dependiendo del empaque, dependiendo de cómo esté el estado de las boquillas de las mangueras Ahorita nos buscamos un trapito para amarar eso, pero eso no afecta para nada el trabajo Cuando ya la tengo abierta y tengo el agua saliendo por la pistola, ahora sí vamos a encender la máquina Apreta el switch Y mira la diferencia Tuvimos que ponerle un trapito ahí a esa fuga de la manguera Porque aunque no creamos Las boquillas de nuestras mangueras también se van desgastando La rosca Entonces al ajustarla queda una fuga de agua Hay que estar revisando eso en casa para que las mangueras se mantengan en el mejor estado Eso es muy importante Por eso nos quedó la fuga, pero ahí ya la solventamos con el trapito Mateo, ¿cómo vamos? Listo, listo ya Listo, vamos para arriba Vamos de uno Y la vamos para arriba pues Te voy a explicar Lo primero que vamos a lavar es el frente de la escala Aquí al frente Listo Luego lavamos esta escala como si estuvieras barriendo con la máquina Y por último nos vamos a llevar el mugre hacia abajo Y seguimos con la siguiente escala Muy importante Y ustedes en casa cuando tengan una máquina como esta No le pueden poner el pie No le pueden poner la mano, un dedo, nada Porque es demasiada presión y los puede lastimar Eso es muy peligroso Tienen que manejarla con mucho cuidado Y vas a mantener esta distancia Unos 10 a 15 centímetros Mira, de 10 a 15 centímetros de distancia para el chorro Voy a empezar Te muestro como funciona Y vamos a ver como te va con la lavada Mateo, entonces Lavamos a 10 o 12 centímetros Y al final le hago un barrido alto Para limpiar la escala Y quedo lista Tiene que quedar bien para que lo dejen hacer la fiesta No, eso ya para el otro baño no hago nada No, 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 no Ahora seguimos con esta ¿Qué es lo primero que hay que lavar aquí? ¿El escalón o la pared? Acá, acá la pared La pared del escalón Entonces, primero aquí Luego aquí Y ya sabes cómo lavar Yo voy a estar pendiente Pilas pues a ver cómo lo haces Las hidrolavadoras Tienen una gran ventaja Y es que nos dan Mucho aseo Sin necesidad de detergentes Pero si tienes una situación En la que necesites un detergente Ellas traen un dispositivo En el cual Puedes premezclar el detergente Y cuando dispares Va a salir el detergente a presión Mezclado con el agua ¡Qué alegancia esta maquinita mamá! Hay un dato importante Que tenemos que tener presente Y es Cuando vayamos a desarmar una hidrolavadora Tenemos que Primero quitar la corriente Apagarla Y luego Cerramos la llave Cerramos la llave del agua Primero quitamos la corriente Y luego cerramos la llave del agua ¿Listo? Entonces yo voy a mantener La pistola prendida Apaga el switch Muy bien Desconectemos de la extensión Muy bien Y ahora sí Vamos a cerrar La llave del agua Entonces habíamos puesto este trapito Porque tu manguera tenía problemas en la rosca Vamos a quitarlo Y revisemos qué fue lo que pasó Esa moja que nos pegamos ahorita Mira la rosca desgastada Esa rosca desgastada Por más que le pongamos empaques Y por más que la apretemos Siempre va a quedar con una fuga Porque el metal tiene una vida útil Y la vida útil de este metal En la manguera de tu casa Se acabó Hay que cambiar esta boquilla ¿Listo? Para que lo tengas presente Muy bien Ahora vamos a Vamos a quitarle la manguera de presión Que habíamos hablado ahora Entonces mira La soltamos hacia acá Y aquí queda La boquilla de presión Ahí está Présame el tapito blanco con que estábamos trabajando Siempre que trabajes con una máquina Al terminar Dale una limpiadita Para que la guardes bien Para que la mantengas en un buen estado Esta es una forma muy práctica De guardar las mangueras O las extensiones largas Las enrollamos sobre el brazo En la mano y el codo Y al finalizar Las podemos amarrar con algo O simplemente ponerles Un pedacito de cinta aquí Para que las cuadremos bien Esto está muy bien Esta nos la llevamos nosotros No Mateo Le devuelvo su trapito Usted ya guardó la manguera Hermano Espero que le haya gustado Como quedó Aprendió a manejar la híbrida Sí señor ¿Aprendiste como funciona? Sí señor ¿Listo? Entonces déme al rescate Termino por aquí Pila, se cuida Juicioso Hablamos Igualmente Ya lo bendiga Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil